La diputada Marcela Velasco González, del Grupo Parlamentario del PRI. Hasta por tres minutos. Con su permiso, señora Presidenta. Adelante, diputada. Como cada año, el 15 de febrero conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, fecha que fue declarada por la Organización Internacional del Cáncer Infantil en Luxemburgo en el año del 2001. Su propósito fundamental es sensibilizar y concientizar a la población sobre la trascendencia de dicha enfermedad, así como la importancia de la prevención que permita un diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado. La fecha se conmemoró por primera vez en el 2002 y a partir de entonces ha contado con la participación de un número cada vez mayor de redes globales e instituciones que han contribuido para que el tema pase a formar parte medular de la agenda pública de los países. El cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre las niñas y niños. Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta señalar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, representa el 5% de todos los tumores malignos y cada año se reportan entre 175.000 y 250.000 casos nuevos. México no escapa a las consecuencias de esta grave enfermedad. El cáncer en la infancia y en la adolescencia representa la principal causa de muerte entre niños de 5 y 14 años de edad y se estima que existen entre 5.000 y 7.000 casos nuevos en menores de 18 años. Aproximadamente el 5% de las niñas y niños que mueren es por cáncer. Tan solo en la última década, el promedio anual es de 2.150 muertes a causa de esta enfermedad. Estudios de la Unión Internacional contra el Cáncer refieren que el cáncer en los niños es una enfermedad que, contraria a la de los adultos, es curable en un 85% de los casos. Sin embargo, es evidente que la falta de información y un diagnóstico tardío suelen ser las principales barreras que enfrentan las personas o las familias cuando tienen un enfermo con esta enfermedad. Desafortunadamente, el 75% de los casos en menores de edad en nuestro país se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que incrementa considerablemente la duración y el costo del tratamiento a la vez que disminuye significativamente las posibilidades de curación. Hoy resulta urgente que no solo la implementación de políticas orientadas a la prevención, la detección tembrana, atención y tratamiento del cáncer infantil, sino también garantizar que cada niño y niño enfermo de cáncer tenga acceso a medicamentos de manera oportuna y de calidad. En una palabra, necesitamos una estrategia integral para revertir la tendencia creciente de esta enfermedad. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, desde la Cámara de Diputados hacemos un llamado para que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de garantizar el derecho fundamental a la protección de la salud y garantizar el interés superior de la niñez mexicana. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra... Gracias, diputada.